¿Qué tal amigos? Gusto en saludarles. Hago este video con el objetivo de compartir con ustedes una serie de técnicas para acondicionar nudillos y codos que he estado pues haciendo últimamente, obviamente en casa por cuestiones que ya muchos saben, la situación que todos estamos viviendo actualmente y esto es con el objetivo de alguna manera motivar a todos ustedes de poder buscar otras alternativas para acondicionar nudillos y codos o simplemente de alguna manera hacer que pues tengan una idea de cómo podrían en casa ustedes no abandonar el acondicionamiento de nudillos o de codos. Entonces, lo primero que yo generalmente hago es practicar por ejemplo mis golpes de un chun enfocándome en utilizar una fuerza razonable debido a que esto no me devolverá el golpe como podría ser por ejemplo el caso de una makiwara en donde pues golpeas y puedes impactar con el 100% de tu poder y encima luego tienes que recibir toda esa energía de regreso y eso acondiciona tus nudillos, tu muñeca, tu antebrazo, tu brazo y hasta tu hombro. En este caso no hay esta capacidad de rebote y por lo tanto entonces el acondicionamiento es un poco más limitado y también un poco más peligroso si no sabes medir adecuadamente tu fuerza para evitar pues lesionar. Aquí tienes que utilizar una fuerza razonable, con el tiempo ustedes se irán dando cuenta de que van agarrando pues más resistencia a los golpes y también mayor capacidad para generar poder. Sin embargo tienen que entender que aquí el progreso es más lento debido a que no utilizan el 100% de su poder, generalmente utilizan el 50 o 60% o al 40% generalmente para evitar lesionarse. Entonces es algo muy lento. Yo generalmente empiezo de esta manera y aquí en este ejercicio me enfoco principalmente en buscar, utilizar mi fuerza para que el nudillo lo sienta, la muñeca lo sienta. Aquí no me concentro en buscar la cadena cinética ni hacerlo súper rápido, no. Me estoy concentrando en un ejercicio de acondicionamiento, ¿no? Ese es el primero. Lo importante es entender también que podemos utilizar cualquier elemento con la suficiente resistencia como por ejemplo un arco de una puerta para poder realizar este tipo de entrenamiento. Podemos entrenar prácticamente toda nuestra mano. Podemos también entrenar el dorso vamos a entrenar la palma y la mano también, el canso, podemos entrenar los antebrazos, siempre buscando que la energía se utilice eficientemente para no lastimarnos pero también buscando que haya la suficiente resistencia para que verdaderamente haya una insensibilización a nivel de lo que estamos acondicionando y en menor medida que aparezcan microfracturas. Esto obviamente no va a generar tantas como por ejemplo lo haría una maquiguara o golpear otros implementos de entrenamiento que están hechos precisamente para eso para buscar que se formen las microfracturas. Sin embargo, también las crea y hay que tener mayor conciencia y hay que tener mayor conciencia y cordura a la hora de utilizar este tipo de entrenamiento. Entonces, con los codos pasa también lo mismo. Simplemente nos posicionamos y buscamos hacer pleno contacto con esto de una forma coherente y razonable para que haya resistencia pero que no nos lastime. Ok? Vamos. Y ya está. Bueno, esa fue una pequeña muestra de lo que podríamos estar haciendo en casa para poder acondicionar podos y nudillos en casa. También los antebrazos.